Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estudiantes de tercer y cuarto de secundaria que se encuentran escuchando este programa. ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente! Los saluda la profesora Isela. Hola Lucía y Miguel. Buenos días, profesora. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas. Buen día a todas y todos. Estoy contento de seguir acompañándolos. Sí, yo también me siento muy entusiasmada de poder guiar el aprendizaje de todos los estudiantes de tercer y cuarto de secundaria. Lucía, ¿qué nos puedes decir sobre la vacunación? Profesora Isela, por causa de la COVID-19 no he podido visitar a mi familia. No veo a mis amistades desde hace más de un año que empezó la pandemia y a algunos de ellos ya no podré verlos. Pero ahora ya tenemos la vacuna, la que nos ayuda a protegernos al crear una respuesta de nuestro sistema inmunológico. Bienvenida a las vacunas a nuestra comunidad. Bien Lucía, ahora empecemos con el programa. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a iniciar otra experiencia de aprendizaje. Este programa lleva por título Comprendemos la experiencia de aprendizaje y nos organizamos para lograr nuestras metas. Asimismo, tiene el siguiente propósito. Comprender la situación significativa, el reto, el propósito y el producto de la experiencia de aprendizaje a partir del diálogo. Y se organiza proponiendo actividades para lograr sus metas de aprendizaje. Como en todas las experiencias, profesora Isela, elaboraremos nuestro planificador de actividades. Así es Miguel, el planificador de actividades será el producto del programa. Por ello, les pido a todos, estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria, estar muy atentos durante el programa. Sí profesora, estaremos muy atentos. Muy bien, lo primero que haremos es comprender la situación significativa, identificando la problemática presentada y dialogando sobre las prácticas relacionadas a la situación y al reto al cual se enfrentarán. Para ello, invitamos a los estudiantes de tercer y cuarto grado a tomar apuntes de las ideas más relevantes, porque dialogaremos a partir de estas ideas para identificar la problemática que abordaremos en la experiencia de aprendizaje. Sí profesora, en cada situación significativa siempre hay una problemática. Así es Miguel, ahora su atención por favor. Voy a leer la situación para que identifiquen la problemática que abordaremos en esta experiencia de aprendizaje. La situación significativa dice así. La Organización Mundial de la Salud señala que en la actualidad, el mundo enfrenta el reto de asegurar una buena alimentación frente al problema de la desnutrición. En el Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2019 señala que el 12.2% de niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica, de los cuales el 24.5% vive en el área rural, situación que se ha incrementado por la pandemia. A pesar de que nuestro país tiene una diversidad de productos alimenticios con un gran valor nutritivo. Lucía y Miguel, ¿lograron comprender de qué trata la situación significativa? Creo que trata de la alimentación profesora, porque dice que el mundo enfrenta el reto de asegurar una buena alimentación. Bien por tu respuesta Lucía. ¿Y tú Miguel, qué dices? ¿Estás de acuerdo con Lucía? No profesora, yo creo que la situación trata de la desnutrición, porque dice que hay niños que tienen desnutrición crónica. Profesora, ¿podría leer otra vez la situación? Porque tengo dudas sobre mi respuesta. Claro que sí Lucía, la situación significativa dice así. La Organización Mundial de Salud señala que en la actualidad, el mundo enfrenta el reto de asegurar una buena alimentación frente al problema de la desnutrición. En el Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019 señala que el 12.2% de niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica, de los cuales 24,5% vive en el área rural, situación que se ha incrementado por la pandemia, a pesar de que nuestro país tiene una diversidad de recursos alimenticios con un gran valor nutritivo. Ahora, ¿qué dicen? Profesora, yo había dicho que la situación trata de la alimentación, pero ahora creo que trata de la desnutrición. Sí Lucía, la situación trata sobre el problema de la desnutrición. ¿Por qué haces esa afirmación Miguel? Porque después nos dice que en el Perú hay niños con desnutrición crónica, y muchos de ellos son de la zona rural. Ahora entiendo Miguel, porque dices que la situación significativa trata de la desnutrición, porque también se menciona que la desnutrición se ha incrementado por la pandemia. Bien Lucía, eso quiere decir que ahora estás de acuerdo con Miguel. Sí profesora, la situación trata de la desnutrición. Así es Lucía y Miguel, los felicito. Han hecho un análisis interesante. Ahora les pregunto, ¿cuál es la problemática que se aborda en la situación significativa? Profesora, el problema sería la desnutrición en la zona rural. Bien Miguel, ese sería el problema. Profesora, creo que el problema que se menciona en la situación significativa es una exageración. No creo que en la zona rural haya desnutrición. Nuestra comunidad también es zona rural y muchos alimentos que comemos provienen de nuestra chacra, y son los mejores para nuestra salud. Así es Lucía, por eso, en la situación significativa, también se menciona que la desnutrición se ha incrementado, a pesar de que en nuestro país tiene una diversidad de productos alimenticios con un gran valor nutritivo. Eso es verdad. ¿Qué puede estar pasando profesora? Gran pregunta Miguel. Eso significa que el problema no solo sería la desnutrición en la zona rural, sino que sería la desnutrición en la zona rural, a pesar de tener muchos alimentos con valor nutritivo. Así es Lucía, ahí radica el problema. Profesora, tendremos que averiguar a qué se debe este problema. Tengo mucha curiosidad por saber qué está pasando en nuestra comunidad. Ahora les pregunto, ¿qué harían para evitar que este problema siga afectando a los niños? Pero, yo tengo varias preguntas ahora profesora. ¿Qué preguntas Lucía? Me pregunto si así como hay niños desnutridos, también habrá jóvenes y personas adultas desnutridas. Y también me pregunto, ¿qué sucede con los niños que padecen desnutrición crónica? ¡Qué bien que te surjan esas preguntas Lucía! Eso significa que te interesa el problema de la desnutrición y amerita que empiecen a indagar qué es lo que sucede. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué harían para asegurar una buena alimentación y evitar el problema de la desnutrición? Yo escucho siempre a mi mamá que dice, terminen toda su comida para que estén bien alimentados, para que crezcan y no se enfermen. Por eso, creo que las personas con desnutrición no comen y por eso se enferman mucho y no crecen. Y lo que podría hacer es averiguar qué productos son los más nutritivos para consumir siempre y recomendar a nuestras madres y padres que siempre nos den esos alimentos. Bien Miguel, ¿y tú Lucía? ¿Qué dices? Estoy de acuerdo con Miguel profesora. Para comer alimentos nutritivos, primero debemos saber cómo nos estamos alimentando y por qué hay desnutridos en nuestra comunidad. Entonces, el reto que tendrán en esta experiencia de aprendizaje será el siguiente. ¿Cómo podemos promover el Nugan Mascani Alin Mikuita que aproveche los productos naturales de nuestras regiones, en las familias y la comunidad para hacer frente a la desnutrición? ¿Y qué significa Nugan Mascani Alin Mikuita? ¿Yo busco el buen comer? ¿Qué significa garantizar una nutrición saludable? Ahora les pregunto, ¿qué les parece el reto? ¿Cómo promoverían el buen comer? Profesora, me parece genial el reto de la experiencia de aprendizaje. En mi caso, puedo proponer comer quinoa porque tiene muchos nutrientes. Me parece bien, Lucía. ¿Solo recomendarías la quinoa? Recuerda que, así como la quinoa, hay otros productos que son muy nutritivos. Por ejemplo, ¿con qué otro producto se puede combinar la quinoa? Es verdad, profesora. Comer todos los días quinoa nos puede cansar. Además, debemos cambiarlo con otros y así promover el New Camp Mashcani Ayin Mikuita. Así es, Lucía. Es importante saber qué otros alimentos nutritivos están a su alcance de su comunidad y cómo deben combinarlo para promover el buen comer que aproveche los productos naturales de nuestras regiones. Por ello, es necesario que las ideas que tenemos del buen comer garanticen una buena nutrición. Eso es verdad, profesora. ¿Qué tenemos que aprender para que el buen comer garantice una nutrición saludable? Buena pregunta, Miguel. Los invito al desarrollo de los programas para comprender la idea del buen comer. Sí, profesora. Estoy entusiasmada porque quiero empezar a promover el buen comer con los productos de mi comunidad. ¿Tendremos un rol en esta experiencia? Me gustaría ser promotora de la nutrición. Claro que sí, Lucía. Sería importante que elaboren su propuesta asumiendo un rol. Y me parece bien el de promotor de la nutrición. ¿Qué opinas, Miguel? Me parece bien, profesora. Pero sería mejor líderes de la buena nutrición. ¿Qué les parece? ¡Qué grandioso! ¡Me gusta! Bien, Lucía y Miguel. Entonces, van a asumir el rol de líderes de la buena nutrición frente al reto planteado. Profesora, ¿cuál es el propósito de la experiencia de aprendizaje? El propósito de la experiencia de aprendizaje es el siguiente. Promover acciones que contribuyan al buen comer aprovechando los productos de nuestras regiones para una nutrición saludable en la familia y la comunidad a partir del análisis y argumentación con fuentes confiables, cálculos matemáticos, el establecimiento de causas y consecuencias a través de una cartilla informativa. ¿Qué nos exige este propósito? Creo que lo que nos exige es promover el buen comer aprovechando los productos de nuestras regiones. ¿Y tú qué dices, Lucía? Estoy de acuerdo con Miguel. Bien, Lucía y Miguel. Teniendo en cuenta este propósito, ¿cuál será el producto que tendrán que elaborar? Creo que será acciones para promover el buen comer en una cartilla. Eso es, el producto será acciones que promuevan el buen comer aprovechando los productos de nuestras regiones para una nutrición saludable en la familia y la comunidad a través de una cartilla informativa. ¿Cómo sabremos que las acciones que vamos a promover van a contribuir a una nutrición saludable? Lucía, como en cada experiencia de aprendizaje, lo sabremos por los criterios que se tomará en cuenta para la evaluación. ¿Cuáles son esos criterios, profesora? Los criterios son los siguientes. Plantea su propuesta basada en el análisis y argumentación con fuentes confiables, cálculos matemáticos, el establecimiento de causas y consecuencias. Expresa su propuesta a través de una cartilla informativa de manera adecuada, coherente y cohesionada. Presente su propuesta basada en el aprovechamiento sostenible de los productos de nuestras regiones. Profesora, en los criterios se menciona que las acciones que vamos a presentar en la cartilla informativa deben tener coherencia. Sí, Lucía. Además de la coherencia que debe tener su propuesta, también debe presentar adecuación y cohesión. Es verdad. Entonces, esta será mi meta de aprendizaje, profesora. Proponer acciones que promuevan el buen comer y redactarlas con coherencia, cohesión y adecuación. Bien, Miguel. Si se dan cuenta, los criterios de evaluación señalan qué deben saber y qué deben hacer para obtener el producto y lograr el propósito de la experiencia de aprendizaje. Estudiantes de tercer y cuarto de secundaria que se encuentran en casa, ¿han comprendido qué debemos realizar en esta experiencia de aprendizaje? Bien, vamos a continuar. Ahora, generarán ideas sobre los aprendizajes que se requieren para lograr el propósito de la experiencia de aprendizaje y organizarlo en un planificador de actividades a partir de sus metas planteadas. ¿Qué actividades van a considerar en su planificador? Pero no solo vamos a considerar las actividades, profesora. También tendremos en cuenta el tiempo, que es importante para poner plazos a cada actividad. Profesora, también es necesario mencionar en nuestro plan de actividades los recursos y materiales que utilizaremos. Muy bien, Lucía y Miguel. ¿Dónde escribirían las actividades, el tiempo, los recursos y los materiales que van a utilizar? En un cuadro similar al que hemos utilizado en las otras experiencias de aprendizaje, profesora. Y colocaré un título que diga, mi plan de actividades de la experiencia de aprendizaje 9. Me parece bien. ¿Cuáles serían esas actividades? Miguel, ¿puedes mencionar una actividad que pondrías en tu plan? Una actividad es proponer acciones que sean coherentes con la problemática de la desnutrición crónica en la zona rural. Para ello, requiero analizar diversas fuentes confiables. Muy bien, Miguel. Miguel, ¿y tú, Lucía? ¿Puedes mencionar otra actividad que pondrías en tu plan? Me interesa conocer las causas y consecuencias de la desnutrición, profesora. Creo que de esa manera podemos evitar que haya más niñas y niños desnutridos. Eso es verdad, Lucía. Al conocer las causas del problema de la desnutrición, podremos hacer plantear una propuesta coherente. ¿Verdad, profesora? Es cierto, Miguel. Para garantizar la coherencia, es importante que las ideas aborden el mismo tema. De esa manera, se evitan las contradicciones. Así como estas, pueden haber muchas actividades para que propongan. Estudiantes de tercer y cuarto de secundaria, ¿qué actividades creen que es necesario realizar para lograr el propósito de esta experiencia de aprendizaje? Vamos, elaboren un listado de actividades. Lucía y Miguel, ¿qué otras actividades van a considerar en su planificador? Profesora, cuando ha leído los criterios, decía que las acciones se van a proponer en una cartilla informativa. Así que, otra de mis actividades será elaborar una cartilla informativa con la propuesta de acciones basadas en el aprovechamiento de los productos de nuestras regiones. Así es, Lucía. Lo más importante es que tengas la propuesta de acciones y luego pensar en la elaboración de la cartilla informativa. Es verdad, profesora. ¿Qué partes tiene una cartilla, profesora? Las partes de la cartilla son las siguientes. Portada. Es la primera página en donde va el título y que puede contener un dibujo o imagen. Desarrollo. Lo conforman las siguientes páginas. En la primera va la presentación y en la siguiente se organiza la información elaborada en cada programa. Según cómo se ha estructurado, también se puede considerar las secciones. Contratapa. Es la última página de tu cartilla en donde se escribe alguna idea o conclusión que el público debe tener en cuenta. ¿Qué les parece? Ahora, ya saben qué debe tener en cuenta cuando propongan las acciones para el buen comer en la cartilla. Sí, profesora. Ahora que ya conozco las partes de la cartilla informativa, será un reto elaborarlo. Aunque me parece difícil de hacer la última página porque contiene las conclusiones. Así que la actividad que voy a poner en mi planificador es elaborar la cartilla teniendo en cuenta las tres partes. Eso es verdad. Por ahora, ya sabemos que nuestra cartilla informativa tendrá un título creativo con imágenes en la primera página, la presentación y las producciones elaboradas en los programas en las siguientes páginas y una conclusión o idea en última página. Excelente Lucía y Miguel. Llegó la hora de concluir el programa. En los programas que realizarán posteriormente, irán anotando estas ideas importantes hasta que logren promover acciones que contribuyan al buen comer y las presenten en su cartilla informativa. Estudiantes que se encuentran en casa, ¿qué aprendieron en el programa de hoy? Converten sobre lo aprendido con el familiar que los acompaña. Ustedes, Lucía y Miguel, ¿qué aprendieron en este programa? Comprendimos la situación significativa en donde se presenta el problema de la desnutrición y que el mayor porcentaje de la desnutrición crónica se encuentra en la zona rural y ahora se ha incrementado por la pandemia. Para comprender esta situación, hemos dialogado y también conocimos y comprendimos el reto que tenemos, el propósito y el producto de esta experiencia de aprendizaje. Por eso, ya sabemos que las acciones para promover el buen comer deben aprovechar los productos de nuestra región para una nutrición saludable en la familia. Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. A ti como estudiante, te recomendamos comunicarte con tu profesor y pedirle que te ayude con las dudas que tengas para comprender la experiencia de aprendizaje o para elaborar tu planificador de actividades a fin de que alcances tus metas de aprendizaje. Revisa las actividades que has incorporado en tu planificador y la meta de aprendizaje que te has planteado y fíjate en los recursos que tienes para lograr tu meta. Estimados docentes, les sugerimos acompañar a sus estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es muy importante que comprendan la situación de la experiencia de aprendizaje. Asegúrense de que no tengan dudas sobre lo que les corresponde hacer durante esta experiencia de aprendizaje. Deben comprender la problemática que se presenta en la situación significativa, el reto que tienen, el propósito y el producto que deben lograr. Asimismo, oriéntalos en la elaboración de su planificador de actividades ya que a partir de éste planteará sus metas de aprendizaje. Establezca espacios de reflexión con ellos sobre sus propios avances y las estrategias que utiliza para aprender. Estimados padres, madres de familia y familiares, gracias por el apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijas e hijos. Les pedimos apoyarlos brindándoles un espacio de su casa para que realicen sus actividades escolares. Tiempo para que escuchen el programa radial y supervisen que estén atentos anotando las ideas más importantes que se les proporciona sobre las acciones que promueven el buen comer, aprovechando productos de nuestras regiones para una nutrición saludable en familia y comunidad. Asimismo, pregúnteles cómo van a organizar su tiempo, cuál es el reto que tienen en esta experiencia de aprendizaje y qué actividades van a planificar para lograr sus metas de aprendizaje. Finalmente, agradecemos la participación de Lucía y Miguel. Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Vergúnteles lo que es? Salvo-